Hola, mi nombre es Sonia Cienfuegos y voy a presentar el libro que he escrito junto con mi compañera Yolanda Millas sobre seguridad y salud en el trabajo para las pequeñas y medianas empresas aplicando la norma ISO 45001. Mi compañera Yolanda tiene una amplia experiencia como auditora de sistemas de gestión para ENOR y yo también soy auditora y también consultora para todo tipo de empresas y organizaciones. A través de esta guía que hemos querido hacer eminentemente práctica hemos tratado de expresar y de trasladar todo el conocimiento y la experiencia que tenemos en las pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué un libro específico para las pymes? Bueno, porque las pymes tienen necesidades especiales. Por ejemplo, necesitan unos sistemas de gestión que sean ágiles, que sean flexibles y que sean fácilmente adaptables a las situaciones que se van presentando dentro de la organización. Por todo ello hemos tratado de trasladar aquí ejemplos que sean muy, muy prácticos y que los responsables de los sistemas de gestión a las empresas puedan adaptar y tomar ideas para adecuarlos a sus necesidades específicas. Esperamos haber logrado nuestro objetivo y que realmente el libro os ayude en vuestros propósitos.